Los escoceses comenzaron a votar al histórico referéndum. Más de 4.200.000 residentes mayores de 16 años votarán. Es el electorado más alto jamás registrado. Los colegios electorales están abiertos desde las 7 hasta las 22 hora local y aunque el recuento comenzará justo después, las autoridades prevén que el resultado final se conozca recién mañana. Para la consulta fueron habilitados 5.500 colegios electorales en los 32 distritos en que se divide el territorio de Escocia. El resultado del referéndum se determinará por mayoría simple, la mitad más uno, y el gobierno británico que respalda la campaña a favor de la permanencia de Escocia en el Reino Unido se comprometió a aceptarlo. En esta jornada electoral los votantes escoceses se definirán si ponen fin a 307 años de historia compartida con el Reino Unido. Tras el referéndum, si vence el sí, Escocia será independiente y comenzará a negociar la transición para separarse del Reino Unido, proceso que durará casi dos años. Y si se impone el no, los escoceses ganarían mayores poderes de autogobierno, según prometieron los principales partidos británicos, en su último intento para salvar la Unión.